Nuevamente la naturaleza nos golpeó y es en estos momentos cuando debemos unirnos para ir en ayuda de nuestros compatriotas. Rancagua ayuda al norte. Necesitamos reunir colchonetas, agua embotellada, útiles de aseo personal, alimentos no perecibles, alimentos para mascotas y pañales. Su cooperación será recibida hasta las 21 horas de este domingo en el gimnasio municipal del complejo Patricio Mequis. Rancagua ayuda al norte. Es una campaña de la ilustre Municipalidad de Rancagua. Rancagua, ciudad capital.